qué hay amigos de youtube en esta ocasión vamos a probar la escopeta de la ambición del doblegamente que literalmente me la acaban de dar hace poquito se pueden dar cuenta sólo hay tonto se pueden dar cuenta sólo tiene 55 kills que es las que he hecho en estas partidas que van a ver y pues me la dieron de una vez ahora maestrada con alcance me dieron con el perk de primer disparo y desenfreno yo le puse la empuñadora hícaro y pues me imagino que es un buen control o no sé pero tal vez si no tiene lo mejor porque le hace falta aquí munición perfeccionada y el choque completo pero es un control decente se podría decir así que vamos a ver qué tal está y y y y y y y y y ¡Suscríbete! Un poco extraño es de que no se recargue mi escopete cuando me va a dar la munición, voy a desvalarme. ¿Qué estoy pensando, bicho? ¡Suscríbete! ¡No, no, no! 5 kills más creo y me sacaron las medallas. ¡Ay ya no mierda! ¡Jajajajaja! Más desinfreno es una buena idea partida No, partida en frente Más es copeta, agarra el desinfreno Un primer disparo Chaolín, papá No 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 a ver que esto no es pedo oh puta ahhh, gloriasias a mi? a ver este tío Lo que le hice creo que mataron Vení de goti, ya sé que sos vos Ah, la verdad, puta de eso, pero me haces mierda la mía Cómo se catraba Ay, va corriendo atrás de mierda Vení, pero hueco Mira, mira Madre con Que muy rex conductiva ¿Cuál? Pues la reje me sube Me lo vole en su pozo, mira, le tiré un circuito en sueño Maldito profundo que pudiera ser tío Y sé por qué cargo esta cosa Porque no, un solo Ah, Miguel vivo Ah, la verdad, me lo baje No me vengo con las carpetas, oh, puta que malo Uy, culero no Te mato Uy, culero no Buena, oina No es tu tío de goti Que esta fiesta y pluma pluma Ay, puta, me van a matar por tóxico Ah, venite pues vos hay goti Venite, pues puta, ¿por qué vas corriendo en mi super? Puta, conjo Ah, la gran puta está súper Maldito que es una vida Música Ah, no me mataste No me mataste vos No me mataste vos, culero Ay, saco de joder perra, venga Ay, puta No me mataste Bueno, yo no me mataste Y aquí me shingamos por el civil es hoy Jajajaja Jajajaja no falle mi escopeta siempre se corte, corte, corte ahorita tu iras a sacar la mierda goti ah ya se la sacaron ya que a tirar de mi super iba ese mage cada vez cuando miro le tiran a él buena no se le pide la mierda ahi esta una vez hay ah al menos mata el cuerpo la super sin ir esta me volo un arrastraido cada uno ahi va otro al otro al otro al otro no no ya no voy a ganar no 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 y eso es todo amigos de youtube espero que hayan disfrutado el video si es asi no olviden dejar su like suscribirse y compartir este video y nos vemos en la proxima guard Full no 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 Gracias por ver el video.